Hoy en La Grada hablamos de ciclismo porque la saga de esta familia que hoy nos visita, su hermano, la saga de los Rodríguez Palacios, siguen dando éxitos. Empezó su padre aficionado al ciclismo, después empezó su hermano y ahora llega el turno a Fran, que con tan solo 12 añitos ya también sabe lo que es el mundo del ciclismo y el mundo del éxito, porque estás consiguiendo muy buenas marcas. Fran, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Oye, ¿cuándo empiezas tú a practicar el ciclismo? Empecé porque mi hermano, lo vi cogiendo la bici y me entró ganas de probar. Tu hermano, quien mejor maestro que tu hermano, que empezó también muy jovencito, ya tiene 16 años, ya hablaremos con él otro día, que tiene también cosas que contarnos, pero ahora nos vas a contar tú, porque contigo no hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Cuánto tiempo llevas practicando el ciclismo? Cuatro años. Cuatro años, ¿no? Sí. ¿Y en qué equipo estás? En el Dos Hermanas Tiena Emerald. Dos Hermanas Tiena Emerald. Bueno, ¿y ahí cómo te están tratando? Bien. ¿Cuántos días entrenas a la semana? Cinco. Cinco días. ¿Tienes que ir a Dos Hermanas o cómo? ¿Dónde entrenas? Entrenó en San Lucas. En San Lucas, ¿no? Ajá. Bueno, ahí tienes gente que te está indicando, entrenando, qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no, aunque tienes a tu hermano en casa y tu padre que también es un buen aficionado, ¿no? Sí. Tu padre te habrá dicho muchas cosas, ¿no? Sí, muchas. Bueno, ¿cómo llevan los estudios, por cierto? Bien. ¿Se pueden practicar las dos cosas? El ciclismo y los estudios. Sí. ¿Se lleva bien, ¿no? Claro, siempre que saque buenas notas te van a dejar seguir, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que has hecho este año. En mayo, campeón de Andalucía. Sí. ¿En qué categoría? Alevín, de segundo. Alevín. En rendimiento, carrera, careva, que fueron cuatro pruebas, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron? Trebujena, Churriana de Las Vegas, Loja y Boyurio de Espada del Condado. Ajá. Después, campeón hasta Andalucía, una sola prueba, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue y cómo fue eso? Málaga, ¿no? Torre del Mar. Sí. ¿Y cómo te fue? Regular. ¿Regular por qué? ¿Por qué viva? Porque iba la semana antes de resfriar. Resfriar. Y solo entrené un día. ¿Un día entrenaste solamente? Por culpa del resfriado, claro. Pero tú no querías dejarlo, podías haberte retirado y, sin embargo, dijiste no. Aunque sea con un entrenamiento, vamos a parte, ¿no? Bueno, eso es más mérito todavía, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, ahora, lo último ha sido campeón en Huelva, ¿no? Sí. ¿Y eso qué te asegura? Tener en Sevilla y Cádiz ya los campeonatos, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, si hay un pique, que sea un pique sano, ¿no? Sí. Exactamente. Y cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero, ¿no? Tener que llevar una vida deportiva a nivel de competición como tú llevas. ¿Todo eso cómo se paga? ¿Cómo? Papá, mamá, que están ahí detrás, ¿no? Sí. Poniendo mucho dinero. Tú eres consciente de ello, ¿no? Sí. Así que de ellos son a los que más tienes que agradecer, ¿no? Bueno, ¿a dónde te gustaría llegar, Fran? A profesionales. A profesionales. ¿Y a quién te gustaría parecerte? ¿Hay algún ciclismo? Ahora que estamos en la Vuelta de Ciclista a España, que supongo que la verás todos los días, ¿no? Algunos días sí y otros no. Me gustaría parecerme a Pogaya. ¿A quién? A Pogaya. Ajá. Bueno, tú tienes tu líder ahí, pero el primero que te tienes que mirar en el espejo... A mi hermano. Ah, ahí va. En tu hermano. ¿Te da consejo él? Sí, mucho. Sí, ¿no? Bueno, y en el ciclismo, para aquellos que no sepan o que no lo hayan practicado nunca y que les guste empezar, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué le dices tú a los niños de tu edad? ¿Qué consejo le darías? Que... Primero que se compre una bicicleta, ¿no? Sí. Porque hay que empezar. Sin bici no se puede practicar. Y que algunos días entrenes y también le dices en cuenta los estudios. Claro. Hay que tener un poquito de sacrificio, de a lo mejor, pues, dedicarle más horas del tiempo libre al entrenamiento, pero después eso repercute en beneficio cuando en las pruebas puede estar tío ya ahí en el podio, ¿no? ¿De qué carrera estás más orgulloso de la que...? En Loja. En Loja. ¿Por qué? Porque me escapé y la gané solo. Ajá. ¿Tienes algún compañero más? Sí. ¿Tú en la clase y demás haces un poco propaganda del ciclismo? No. ¿Entre tus amigos no, no? No. ¿No hay nadie que se interese de ellos? No. Nada. Quieren fútbol, quieren baloncesto, quieren otros deportes, ¿no? Sí. ¿Tú de pequeño has practicado otros deportes? Sí, el fútbol. El fútbol. ¿Te gustaba también el fútbol? Sí. Muy bien. ¿Para ser un buen ciclista, qué hay que... ¿Qué normal es la primera que hay que cumplir? Eh... Ponerte el casco y... Buscarte metas. Sí. Entrenar mucho. Entrenar y... Y... Que tus padres te ayuden. Te ayuden, que tengas apoyo, ¿no? Exactamente. Bueno, la delegación de deporte también creo que está interesada en colaborar con vosotros, que soy joven ciclistas y algo tendrá que apoyar, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe. Bueno, me has dicho que tienes en Madrid. Sí, el día 2 de octubre. ¿Tú has estado en Madrid alguna vez? Una vez. Ajá. Pero sin... ¿Con el ciclismo o aparte? Eh... Con el ciclismo. Ajá. Bueno, esto te ayuda también a conocer otras... Otras ciudades de España, ¿no? Sí. Eso también. ¿Te gusta viajar o no? Sí, mucho. ¿Te gusta viajar? Bueno, pues otro de los... De los atractivos que tiene este deporte cuando estás compitiendo. Y te voy a preguntar ya por último, una curiosidad que tengo yo. Eh... El ciclista cuando acaba una prueba, acaba cansado evidentemente. ¿Qué es lo primero que hace? Yo lo primero que hago es seguir en la bici, poner platos ciclos y piniones hartos para estirar las piernas y que no se te dé un tirón o algo. ¿No se puede frenar de golpe? No. Eso está claro. Hay que ir poquito a poco, ¿no? Hasta parar, relajarte, supongo que beber agua, comer algo de fruta, ¿no? Que es lo que es... ¿La alimentación es importante también? Sí, mucho. Bueno, pero tú comete todo, ¿no? Sí. Todavía nada. Las legumbres, las verduras... Por ahí se están riendo, no sé yo si tú comete todo. Pero hay que comer de todo, pescado, carne, legumbres, todo eso, ¿no? Sí. ¿Tomas alguna proteína o algo especial? Eh, no. Nada. Muy bien. Oye, pues este ha sido tu estreno televisivo, ¿eh? Así empezó tu hermano un poquito, ya se soltó mucho más y ya hoy en día, pues, habla hasta por los codos. Aunque cualquier día te va a pasar a ti eso. Tu padre y tu madre son conscientes de que tú, bueno, estás empezando y que te queda mucha carrera por delante. No la abandones nunca. Ellos te van a cuidar, te van a apoyar, los primeros, tu familia. Y después, bueno, pues nosotros vamos a estar aquí vigilantes para cualquier entrevista que tú necesites. Y aquí estamos y para dar a conocer, pues, tus pruebas en los próximos días. El 2 de octubre nos vamos a centrar, ¿no? Es la próxima que viene, ¿no? ¿O tienes algo antes? Tengo algo antes. Dos hermanas. El 11 de septiembre y el 18 en Algeciras. Ah, dos hermanas en Algeciras. ¿Esos en qué son campeonatos provinciales o...? Eh, dos hermanas. Bueno, dos hermanas no es provincial, claro. Es una challenge que te dan, si quedas primero, te dan 120 euros para cosas deportivas, para ciclismo. O sea, que esto es una competición con premio económico. Sí. Que eso está bien también, ¿no? Presentarse. Te vas a presentar. Y después en Algeciras, ¿qué es? Provincial de Cádiz. Provincial de Cádiz. ¿Y tienes rivales buenos ahí, o qué? Sí, muchos. Bueno, pero tú no le haces miedo a nada, ¿no? No. Para adelante. Bueno, pues Francisco, Francisco Rodríguez, Fran, enhorabuena. Y que siga esos pasos que sigue tu hermano, que tu padre también en su día. Y lo dicho, el apoyo de nosotros ya cuenta con él, ¿vale? Vale. Gracias. Gracias. Gracias.